5, 4, 3, 2, 1 Bien compañeros, después del llamado que hicimos en HCH para que vinieran las autoridades de COPECO, de la Alcaldía a solucionar este problema acá en la colonia Los Pinos, pues ya se hicieron presentes vamos a bajar por acá, porque ya se hicieron presentes ya están por lo menos sacando el agua, pero le vamos a preguntar a ellos cuál es el proceso que van a hacer, todo lo que van a realizar acá para solucionar este problema de este derrumbe de acá del Carwatch, del Autolote, si ustedes recuerdan es más que todo una venta de repuestos de vehículos usados y vamos a ver, vamos a ver si está el encargado por ahí para que pueda venir vamos a tratar de movernos para hablar con él para que nos explique qué es todo, porque no solo es sacar el agua acá de repente se necesita un tractor para que también saque este montón de tierra que hay acá, pero ya estamos acá con ellos ya estamos acá con ellos, vamos a tratar de hablar disculpe, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? estamos tratando de descongestionar un poco lo que es el fluido de agua que ha caído por las tormentas ¿qué sigue después de esto? pues trabajo de limpieza y reorganización ¿cuántas personas están trabajando aproximadamente? de 20 a 30 personas ¿en cuánto tiempo esto está listo? ¿en cuánto tiempo sacan el agua con esta maquinaria que ustedes tienen? pues no tengo el estimado así porque como si sigue lloviendo se va a estar pero... ¿piensan traer tractores acá? porque acá realmente si no empiezan a quitar este montón de tierra la tragedia puede ser más grande esa es la idea, o sea, dar una respuesta bien, aquí está son las autoridades de COPECO que están acá están acá sacando el agua están tratando de empezar por sacar el agua luego tienen que traer personas especializadas o máquinas el problema acá es que no hay por dónde meterlas no hay por dónde meter las máquinas para sacar todo este montón de bloques mire, bloques enteros los muros están acá también los muros y sí es necesario que lo muevan es necesario que tienen que remover todo esto porque todas estas casas peligran todas estas casas que están en este sector peligran pero qué bueno ya las autoridades están aquí compañeros y la verdad el llamado para que se muevan por todos los lugares que les hemos mostrado porque hay bastantes derrumbes y eso es peligroso para las personas que viven cerca de estos lugares con este informe regresamos con ustedes adelante